Hoy queremos mandar un saludo a todas las chicas que nos acompañan desde Nueva York Y las chicas solteras, la banda, las chicas solteras Ahí está más o menos la banda Para bailar y para gozar esta noche con Ariel Máser Esta noche Vamos a empezar a bailar Y esta grabación se la queremos dedicar Para la amiga Angie, un saludo muy especial A todos los hermanos solteros Esta noche sonideros de corazón y de ocasión Dicen mandar un saludo para mi organización Magníficos de la cumbia Poncho Pérez, Angie García Magnífico, Mayores, Rojas, El Cherokee Jiménez, Inquieto, Vasquez, Pocholo Valdés, Paul Galindo, Luisito Jiménez Morales, Seve Ayer nos vemos octubre 14 Octubre 15 en Los Ángeles, California Las Vegas, Nevada La muñequita y la mariposa en Mazemadrazo Para toda la banda, Seve Vamos, Ricky Empieza la tamborita Hoy nos acompaña mi compadre Juanito Laje Esa noche con la banda Vamos a empezar a bailar rica cumbia Porque ya nos acompaña Porque ya nos acompaña Don Chalabana De mi compadre Juanito Laje ¿Cuál está? Oye, la gana es que me lo pese Chucho Ponce Eran las más cumbia Vamos a bailar Chucho Ponce Eran las más cumbia 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 Magníficos de la cumbia Cumbia Hoy te apoyamos una y otra vez Ariel Mace Picardalito El Magnífico Román, Román, Román Aviva El Magnífico Pancho P Oye García Miguel Tabasque Cherokee Jiménez Pancho Pérez Valga Lindo Morales TV Y la muñequita Charly Rojas Luisito Jiménez Esa noche El cuerpo de una diosa El líder nacional Es mi amor Es Saner Es Es mi luce Yo tengo Y sin famoso es el barrio Y sin la casa con Mace Un famoso ruso Con un amor tan grande Mace en un salón Esa Santa María Soy otra Luis Comodín Soñador Hermanos Real Y sin esta noche Para Todos los hermanos Lía siempre contigo Mace 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 Muevele a mi compad De DJ Soylo Allí va Toda en la ría Panzón El famoso Ravano La famosa Luida Hoy con Ariel Mace Gracias Para el inconfundible Y su hermana López Hasta Guerrero Siempre contigo Rosy Kimberly Introducciones Y si no te traje Era mucho menos plata Unico Si quieres un saludo Bien chingón Magníficos De la cumbia Un bello Salúpa El Cherokee Jiménez Moncho Pérez Angie García Pocholo Valdés Inquieto Vázquez Y la Mariposa De California Puñequita De Pensibay El Internacional Mayor Rojas Rojas De los ojos Estás De los ojos De los bruces El manantial Segura Línea Y sensacional Una diosa Tú tienes mi amor Eres tan hermosa Eres mi luz Te quiero muy Estás Esta noche Llegamos a tu cabina Ariel Mace A Emilia Lozano San Miguel Papaya Cholula Aniversario Venga esa guacharaca Venga la guacharaca Chagajaja Chagajajaja Chagajajaja Chagajaja Venga la guacharaca Chagajajaja Venga la guacharaca Venga la guacharaca Dice con la voz Verónel De la leja Ariel Mace Magnifico Se la cumbia Moncho Pérez Angie García Magnifico Rojas Inquieto Bazquez Cherokee Jiménez, Algalito Pocholo Valdez, Charlie Roca, Luis Silas, Jiménez, ahora le se ve la muñequita de esta noche, un saludo perro para el Shoggy, Latin Shoggy, Chipinito Poema, y se nos ha presumido, aquí estamos en el patio, un saludo a Ariel Hernández de Lucia Bancá, Juanífico de la Cumbia, mi 13 aniversario, hoy te venimos a visitar con mi compadre, Con Cholo Valdez, Xeroqui Jiménez, Moncho Pérez y Lavandri, García, Uro Morales y La Muñequita, Pensilvania, Pase Madrazo. Y una rola más. ¿De quién? El Internacional. Rojas, rojas, rojas. Y los magníficos de la cumbia. Dicen desde Elizabeth y Elsie. Chicha Ponce. Y toda la banda. Cumbia. Juanito Live. Juanito Live. Que me buscas y ya no me crees. Que te hagas que estreme llorando. ¿Y cómo se escucha gritos de México? Que me buscas y ya no me crees.